Música Música Se llama Digital Noise Explosion Música O lo que es lo mismo que el Netflix Música Música Y acondicimos el día que nos dimos cuenta que Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chula! De pronto el cielo se aprió, desde el segundo apareció Mi eternidad hizo entender, mi canción Buscaba la destrucción, buscaba el dolor Pero todo se tiraba en mi móvil Ahora sí, algo de sentir Era todo vacío que por dentro me mataba El humano comprendido En un sonido, me voy a hacer el dolor ¡Vamos, chula! Tu te haces el dolor ¡Vamos, chula! ¡Vamos, chula! Pero no quiero andar ¡Vamos! ¿Y de pronto el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!